El gobierno de Iván Duque quiere hacer tesis al acuerdo de paz y lo está logrando y lo está logrando. ¿Por qué? Porque en principio desde febrero del 2017 se creó el CICEP, que es el Sistema Integral de Garantías de Seguridad para la Participación Política, para la Vida Política, y ese sistema creó esta Comisión Nacional de Garantías, creó el tema de alertas tempranas de la Defensoría, creó un programa que es el Programa Integral de Seguridad para Comunidades y Organizaciones en el Territorio. Al gobierno de Iván Duque no le interesa ni media de hacer esto. Y lo que creímos en el Acuerdo de Paz, nos confiamos en que ya ha habido, ya estando firme el acuerdo en el Teatro Colón el 24 de noviembre, de ahí para adelante lo que iba a haber era gloria. Esa gloria se convirtieron en sangre y en dolor, que hoy a cuentas, a corte del 15 de julio del 2020, tenemos 971 compañeros, líderes, lideresas sociales, defensores de derechos humanos, que han dado la vida, casi un 30% campesinos y campesinas, que se está desangrando el territorio y desplazando. Hay locomotoras mineroenergéticas, transnacionales, que están utilizando la mano negra para sacar a la gente del territorio de manera pausible y el gobierno le hace orquesta. Y le hace orquesta porque la militarización del territorio, como lo están haciendo en el sur de Córdoba, y no menos ahora la tercerización de la implementación del Acuerdo de Paz, si el gobierno no lo quiere asumir con las famosas zonas futuro, ahí sí que se complicó la cosa más, porque volvimos a las zonas de consolidación en las que las decisiones trascendentales para el desarrollo económico, social, cultural y hasta religioso en algunos casos, lo decide el ejército, lo decide la fuerza pública. Entonces, la incongruencia que hay entre lo firmado en el Acuerdo de Paz y lo que está pasando, a la gente la tiene llena de desesperanza y llena de pobreza, y más ahora en tiempos de pandemia, en los que quien pone el control territorial es el actor armado ilegal, y quien dice quién sale del corregimiento y no, y como tú salgas, de forma, sin pedirle permiso al punto, al comandante, al que está allí mandando estos grupos, pues te ponen una multa, en el mejor de los casos, de 100 mil, 150 mil pesos, y te toca pagársela, ¿no? Y tienen cooptados una cantidad de escenarios sociales, y en ese rifirrafe entran también los políticos de turno de algunos municipios a hacer también todo un entramado con estos paramilitares y amenazar a quienes hablamos en nombre de la real democracia, de la construcción de la paz territorial, de los derechos humanos y de la dignidad para vivir mejor.